Hola chicas, chicos, ¿cómo tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un día más aquí y hoy sí que os traigo un tutorial Aprovecho que es por la mañanita temprano, antes de empezar a trabajar que me tengo que ir dentro de un rato ¿Por qué no hacer un tutorial así un poco en plan bonito? ¿Dónde está el secreto? ¿De la luminosidad? Bueno, pues voy a dar un consejo, yo naturalmente lo que he hecho es maquillarme primero, lo veréis y os iré explicando a paso a paso ¿Por qué no probáis a poneros el iluminador antes que el maquillaje? Yo utilizo como bien es sabido y no me voy a sacar nunca de mi maquillaje el SP15 que se llama Radiant Difting Foundation el número B40 y yo de iluminador sé que hay muchísimos más buenos, más caros, más lo que vosotros queráis, pero yo tengo el de Deli Plus así que he hecho una prueba es decir, he hecho el colocarme el iluminador antes del maquillaje bueno naturalmente esto es como queda ahora pasamos a ver el tutorial ¿qué pensáis? Bueno, pues yo tengo la cara lavada la he preparado sabéis que siempre doy unos masajes COVID y os dejo en toda la técnica de masajes como hago yo mis masajes matutinos bueno el colocar el iluminador antes del maquillaje es una técnica que lo que hace es que te ilumina la cara desde abajo vamos a hacer un triángulo primero en el entrecejo yo estoy utilizando el de Deli Plus la ojera tenemos que marcar con un pincelito lo que es la hendidura de la ojera pensar que siempre os digo que para adelantar hay que aclarar así que tanto los las marcas nasofaciales estas arrugas que nos vienen desde la nariz hacia la boca lo que es la zona de las patas de gallo es decir no es rellenar con corrector sino con iluminador sobre todo hacia la zona de las patas de gallo que eso lo que va a hacer es adelantar adelantar lo que tenemos hundido siempre he dicho que cuando algo está oscuro lo oscuro hunde y lo claro adelanta lo expliqué el otro día en una teoría de la pared en lo que son todo lo que son zona de aquí la nariz la parte del arco del arco de cupido del labio y ahora vamos a hacerlo muy suavemente con los dedos es decir a toques porque lo que queremos es que se fije no arrastrar a toques continuamente porque detrás del iluminador va a ir iluminador en crema yo he utilizado el de deli plus podéis utilizar el que os de la gana pero detrás de esto vamos después a utilizar el maquillaje o la base de maquillaje yo no voy a poner polvos porque con esto creo que es suficiente lo que le voy a dar es luz bueno siempre tener yo utilizo mucho el rollo de la cocina más que los clines me resulta muy práctico veis este es el pincelito con el cual yo esparzo más o menos el iluminador ahora lo que voy a hacer es el maquillaje yo el que maquillaje que utilizo es el de Shiseido y el que os he dicho antes en este caso voy a aplicar el maquillaje no con brocha sino con la esponja este tipo beauty blender o como vosotros le llamáis pero a toques con mucha paciencia porque esto lleva un tiempo si lo queréis hacer bien tenéis que ir que el maquillaje se quede sin rayas sin rastro no la técnica también se puede hacer con las manos si se quiere si no tenéis este tipo de esponjitas porque también va muy bien pero yo en este caso aunque no soy mi amante de este tipo de esponjas pues sí que lo utilizo una cosa lo que sí utilizo siempre hacia la raíz del pelo es una pequeña brocha porque no me gusta que luego venga el aire o lo que sea y haya cortes de maquillaje que quedan feísimos entonces tiene que quedar la cara igualada en la zona le doy un toque con una brochita en la zona de lo que son los párpados me he adelantado a ponerme una capa de base de pestañas de la máscara de pestañas para terminar antes el maquillaje veis una cosa que os digo tengo un pequeño herpes así que le voy a dar un toquecito con el iluminador y esparcirlo un poquito a toques con la misma beauty blender o la esponjita yo para mí ya tengo preparada la cara para a continuación terminar el maquillaje bueno se ha terminado aquí ya me veis con un poquito de sombras como es mi estilo hoy me he maquillado en las pestañas de abajo ah quien piensa que estos colores son colores de la primavera mirad yo cuando entra esta luz por la ventana estos colores son de todo el año hacen sentirte súper bien entonces probad a poneros mis pelos encima ahora no sé qué le pasa que se están poniendo más rubios o se da esta claridad otra cosa estoy grabando con mi móvil hacer el tutorial me ha costado sangre, sudor y lágrimas porque en el trípode he tenido que colgar un espejo pero yo a partir de ahora sí que os puedo hacer más tutoriales a plena luz del día y creo que me podrán salir muchísimo mejor porque en el trípode con la luz puedo colgar el espejo bueno yo estoy aquí en lo que es mi espacio particular espero que os haya gustado el tutorial ya veis que en mí en la piel me encanta como queda y espero que vosotros también podáis disfrutar de este truco que rejuvenece la piel colocaros el iluminador sí pero antes y en crema y hacerlo como yo os he enseñado espero que os haya gustado me tenéis aquí en el corazón y me siento enormemente feliz chicas chicos si os ha gustado os diré pillo de darle a like si os ha gustado solamente este vídeo no le deis a nada si os queréis suscribir suscribíos pero solamente suscribíos si me vais a seguir porque si no me debéis una tristeza enorme si os quiere gracias no le deis a nada